Me cago en la puta Que feo eres cabrón Hola gente que tal Soy Shen de Luz y hoy vamos a empezar Una nueva serie seguramente A ver que tal es este primer episodio De El juego The Last Nightmare Alendo du cabezau de cuya El cabezón Si, tiene un buen cabezón Este juego en principio es así de misterio De miedo y tal Y bueno, vamos a empezar a ver que tal No sé, ya veremos Venga, nueva partida Tienes subtítulos en En castellano, o sea que No vais a entender Ya no sé cuánto tempo estou correndo Sinto que estou perdida Mas no posso parar agora Sé que a besta Espreita nas sombras deste labirinto de mata Apenas esperando que eu me canse Apenas esperando que eu hesite Minhas direcciones Se pelo menos eu tivesse acreditado Na lenda Poderia ter evitado o pior Agora a criatura maldiçada Que tirou a vida da própria mãe Me faz de presa Sua casada pelo sangue das sete marias virgens Por isso tenho que encontrar algum abrigo Tambien podeis clicar no ícone do diário que aparece A veces na esquina superior derecha da pantalla Uso oi, vai muito rápido isto Usa o ratón para explorar as escenas Vale Usa o iconos Como unha aventura gráfica Bueno, podemos ir recto Podemos ir para a derecha O para a izquierda Bueno, agora mesmo Solo podemos ir recto Aquí podemos ir por aquí Por aquí Por aquí Vamos por la izquierda Joder A ver A ver Con el esc El diario Vale Vamos a ver Querido diario Hoy es un día importante He vivido doce años en extranjero Y hoy por fin vuelvo a casa A donde nací Una comunidad pesquera Más bien pequeña Al lado del río Más bonito Y limpio De la región Aún con la nostalgia Recuerdo más bien Poco de mi infancia Mi abuela nos dio dinero Para que me mandaran a estudiar Cuando era muy pequeña Por desgracia El motivo de mi regreso No es uno feliz Vengo a visitar a mi madre Está enferma Y no sabemos por qué Los médicos no reconocen La enfermedad Y mi madre es muy tozuda Y se niega a quedarse Ingresada en el hospital Para que le hagan pruebas Mi padre me contó Que mi madre Cuando le dan alucinaciones Grita mi nombre Y llora Por eso estoy aquí Espero que mi compañía Le ayude a mejorarse Vale Siguiente Querido diario Dios ha ido mis plegarias La enfermedad Ha desaparecido de repente Un milagro Los médicos no entienden Cómo es posible Ahora que la veo mejor Creo que es hora De que me preocupe Por mí misma Últimamente estoy tan cansada Tiene que ser Por esas noches tan largas Que he estado cuidándola Una buena noche de reposo Debería ponerme de nuevo en pie A ver Esto es del 9 Y esto es del 16 Han pasado unos días Querido diario Hace mucho tiempo Que escribí por última vez Estoy muy enferma Apenas puedo salir de la cama Fue igual que mi madre De repente Los médicos siguen Sin saber de qué se trata Tengo la sensación Que hay algo acechándome Tiene que ser producto De mi imaginación De la fiebre Pero no me la puedo quitar de encima A veces me despierto por la noche Y puedo ver una figura Deforme al otro lado De la ventana En mis sueños Me llama una voz áspera Que susurra mi nombre María María Ayer pasó algo raro Mi madre llamó a una curandera Para que viniera a atenderme Después del ritual Las hojas de las plantas Que había usado Se marchitaron Crispin Dijo Querido diario Le dio la leyenda de Crispin Es una historia Sobre un pescador de la región Un muchacho Que vivía con su madre En una cabaña del río Crispin era un pescador experto Pero tenía un problema Con la bebida E igual que su padre Tendía a ponerse violento Cuando bebía Un día Borracho y hambriento Después de un largo día de trabajo El pescador Volvió a casa En busca de una buena cena Pero solo había una sopa Aguada esperándole Furioso Crispin mató a su madre Pero la mujer Lo maldijo En su último aliento Vagaría eternamente Por el río Sin olvidar Nunca su crimen La maldición Solo puede romperse Con la sangre De siete vírgenes Llamadas María Crispin Atormentado Por la culpa Se lanzó al río Y se ahogó Nunca se encontró su cuerpo La gente dice Que Crispin Se ha convertido En una criatura De forma llena de odio Mmm Interesante A ver cuánto falta Vale Lo leo todo Y ya continuamos Querido diario Apenas tengo fuerzas Para escribir Pero no puedo compartir Mi dolor Con nadie más Veo ilusiones Constantemente Y con más intensidad Que nunca Ayer me despertó Un ruido por la noche El jarrón de las flores Que había en la mesa Estaba roto Y los fragmentos Estaban desperdigados Por toda la habitación Y la ventana Estaba abierta Cuando me levanté Para cerrarla Vi algo en la distancia Una criatura horrible Iluminada por la luz De la luna Me espiaba desde el bosque Pero cuando llegó el día El jarrón no estaba roto Ya no sé Qué es real Y qué no Tiene que haber Una explicación Para todo esto La enfermedad De mi madre Que desapareció De repente Cuando vine Esta misma fiebre Que me aferró Cuando iba a marcharme Estoy empezando A pensar Que la criatura Lo había planeado Todo desde el principio Querido diario Creo que ya no puedo Escribir más La criatura Se... No La criatura Se acerca Día tras día No tengo otra opción Tengo que salir de aquí Y al 31 del 5 Llevo tanto tiempo corriendo Creo que me he perdido Pero ahora no me puedo parar Sé que la bestia acecha En las sombras del bosque La espera de un momento De debilidad De un momento de duda Debería haberme tomado La leyenda en serio Así al menos No habría evitado Lo peor Así al menos Se habría evitado Lo peor Ahora me persigue La criatura maldita Mató a su madre Y me quiere matar a mí Quiere la sangre De las siete vírgenes Llamadas María Tengo que encontrar Un lugar en el que Esconderme Y una forma de detener Al monstruo Antes de que sea Demasiado tarde Antes de que me atrape Tengo que poner fin A esta pesadilla Bueno Si no os habéis aburrido Con este relato Con mi voz Aterciopelada Continuamos Bueno pues Ahora estamos aquí Estamos Huyendo Pues no sé A ver Para aquí ¿Es un laberinto? ¿O qué pasa? ¿Voy recto todo el rato? Vale, ahora no puedo ir recto Vale, derecha Vale, todo el rato derecha No Vale, pues no Derecha Y si no centro Y ya está Si llegamos a algún sitio Uy Uy A ver Espera Ahí hay algo Pero no tengo tiempo Para eso Mierda Me cago en la puerta Me voy Me voy Me voy Besando la muerte Logro Me ha dado un logro Va, recto Va Recto Sigo recto Recto Va Vale, ahora A ver Ahora no tengo tiempo Ay, pero si es un mono muerto Me cago en la puta ¿Cómo que no tienes tiempo? No sé Se estará ahí por algo, ¿no? No sé Ahora, por fin Una cabaña Un abrigo Aquí puedo esconderme un rato Bueno, pues me escondo La llave Río O es que hay una Uy Porra, porra Entra, entra Mierda, mierda Mierda, mierda No, no, no Me cago en la puerta Pero, ¿qué es eso? ¿Pero qué coño? A ver, inténtalo otra vez Tengo que ir rápido, ¿no? Vale, pues tengo que ir rápido No puedo entretenerme mucho Va, venga, va A ver si quiero llegar a la casa Y ver qué pasa A ver, un momento Yo voy a apagar la luz Porque si no Si no, esto es muy normal Esto se ha de jugar bien A ver Clave Río Vale, se me ha de ir Vale, la llave está en el río Tengo que ir al río Pero, ¿cómo voy al río? Si no puedo ir Ah, puedo ir para atrás Ah, vale Vale, vale, vale Esto es un puto laberinto ¿Otra vez? A ver, yo quiero ir a otro sitio Vale, esto es diferente Alguien ha removido a la tierra aquí Pero no tengo tiempo ahora No tienes tiempo para una mierda, tía Vale, aquí es donde estaba antes No tengo tiempo Joder, no tienes tiempo para nada Señor monstruito No sé qué coño hace usted Pero Está tocando un poco los huevos No quería cortar, eh Y voy a tener que cortar Pensaba que esto No sé Me asustaría algo Me cago en la leche No puedo creerlo Debe haber sufrido tanto Para llegar a esa decisión Pues sí Pues A lo mejor estamos En el mismo camino, eh Porque esto Dando vueltas así Uno se vuelve loca Y voy a ir al río otra vez El puto mono Otra vez el puto mono Ah, señorita, ¿qué tal? No, bien, bien, mira Por aquí Voy pasando, voy pasando Veo que usted está más o menos igual Bueno Adiós, hasta pronto, eh Tranquila que voy a estar De aquí un rato por aquí Que se te diga No, no, no No, no Otro monstruo Uff La piel de gallina Se me aporta la piel de gallina No sé dónde está el río ¿Dónde está el río? Me gustaría llegar al río Es una cosa que No estaría a hacer Es el pobre lado Ojalá tuviera algo afilado Vale, vale Aquí Fuera, fuera, fuera Vale, tengo que encontrar algo afilado ¿Estoy pillando el truco? Pues muy bien El logro es Le estoy pillando el truco Pues va a ser que no Mucho el truco no Mucho el truco yo Casualmente No lo estoy pillando ¿Qué voy a encontrar afilado? Quiero llegar al río Quiero llegar al río Quiero llegar al río ¡Gracias a todos! Que ha tanto rato aquí hablando solo Pues es un poco raro Seguramente no sé si alguien me estará escuchando Porque ahora son como a las 12 de la noche Hostia Soy el río Por fin Por fin Por fin estoy en el río Una canoa Tal vez pueda escapar con ella Si no me queda otra opción Vale Oh la llave He encontrado la llave Por fin Está mucho rato Mucho rato Hay alguien por aquí que me puede ayudar Un pescador Uy No puedo andar hacia el bosque Tengo que salir de aquí antes de que la bestia Me cago en la puta Que feo eres cabrón Vale pues no Este va a hacer que no es el camino Huida de la bestia Suelta la final Tiempo Bueno pues Esto es todo No he avanzado casi nada Para no decir nada De momento el juego pues No sé Me he liado bastante Me he perdido bastante La próxima partida Ya sé por dónde ir Para llegar a la llave Y bueno En el siguiente episodio Espero que nos podamos Adentrar más en la historia Que puede ser interesante Es un juego que parece que es corto Pero Bueno Al menos A ver Que tal la historia Pues bueno Pues Esto es todo Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadme un like Y si queréis seguir Todo lo que voy publicando Pues Os podéis suscribir Y así apoyáis Bueno Todo esto que estoy haciendo Bueno Muchas gracias Y Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós